El 28 de abril de 1908, las llamas consumieron la granja de Belle Gunness, una mujer viuda de la porte indiana. Calcinados entre los escombros, se descubrieron cuatro cuerpos, tres de niños y el cuarto de una mujer adulta. Aunque los pequeños cuerpos fueron identificados como los hijos de Gunness, el cuerpo de la mujer no pudo ser identificado porque le faltaba la cabeza. La policía pidió a vecinos y conocidas de Gunness que identificaran el cadáver. Sin embargo, todos coincidían en que su fisionomía simplemente no era la misma. Durante la investigación de la granja, la policía desenterró los cuerpos desmembrados de varios hombres, algunos de ellos identificados como pretendientes de Gunness, quienes habían desaparecido misteriosamente. Gunness solía publicar anuncios en distintos periódicos en busca de un marido adinerado. Aquellos hombres que contestaban al anuncio y visitaban personalmente a Gunness, desaparecían sin dejar rastro. Paralelamente, la fortuna de la mujer comenzó a crecer. Se cree que Gunness planeó el incendio para fingir su propia muerte y huir con la fortuna que había amasado, dejando el cuerpo de otra persona en su lugar. El número exacto de víctimas de Gunness es desconocido, aunque se cree que podría ser la culpable de cerca de 60 asesinatos, incluidos los de su primer y segundo marido, así como 6 de sus hijos, a quienes pudo haber matado para cobrar su seguro de vida. Si la teoría es cierta, Gunness escapó sin pagar por sus crímenes. Un minuto de horror, entre la bruma.